Oe, 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 oe Puedo porque vivo, porque sueño Puedo ser libre, puedo bailar, puedo cantar, puedo sentirme nuevo y avanzar, puedo sentir, puedo vivir, puedo, 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 puedo Oe, 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 oe Vamos que hay mucha oscuridad, ignorantes, negativos, ciegos Vamos que hay una bandera nueva, del que lucha, del que sueña, del que quiere más No he desconrencido jamás a tu sueño, si no puedes avanzar, quiero mucha fuerza y esperanza donde te propongas Tú podrás llegar, porque quiero, porque puedo, porque vivo, porque sueño Puedo ser libre, puedo bailar, puedo cantar, puedo sentirme nuevo Puedo avanzar, puedo sentir, puedo vivir, puedo, puedo, puedo POS PODES Porque quiero, porque puedo, porque vivo, porque sueño POS PODES Sí PODES POS PODES PODES, PODES, PODES POS PODES Sí PODES POS PODES PODES, PODES, PODES Puedo ser libre, puedo bailar, puedo bailar Puedo cantar, puedo sentirme nuevo Puedo avanzar, puedo sentir, puedo vivir Podés, podés, podés